En el marco a la celebración de la Virgen de Guadalupe, el cual se llevará a cabo este 12 de diciembre, desde este miércoles se puede observar a feligreses llevando a sus hijos al santuario guadalupano, vestidos con rebozos, faldas, blusas bordadas con flores de diferentes colores. Ante este panorama, los comerciantes del mercado 20 de noviembre aseguraron que las ventas bajaron en comparación al año pasado, al considerar que la caída de las ventas se debe a la pérdida de las tradiciones y porque mucha gente ha cambiado de religión. Haga de cuenta que otros años aquí se llenaba el pasillo que no se podía ni pasar y ahora se medio llena y luego se vuelve a vaciar y uno por uno casi van pasando, pero si la verdad otros años ha sido pero locura. Muy bajas estuvieron en este año, de hecho cada año que va pasando se va perdiendo la tradición. Ya este, lo que es en el mero día de la fiesta vienen varios a la carrera pero ya no es como antes. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Angélica Colina.